Llegaste cuarto y lo quinto, llegaste cuarto y lo quinto, pero ahora habrá un epicentro, ahora tendrá este encuentro un resultado distinto. Saltrás de este recinto, llorando por una vela, dañaré tu manivela, rodarás, rodarás, falco, porque aquí en truquillo alto no superas mi espinela, porque aquí en truquillo alto no superas mi espinela. Víctor, yo fui tu estudiante, Víctor, yo fui tu estudiante, y tú fuiste mi maestro y por amor a lo nuestro me transformé en un gigante. Víctor, yo fui tu estudiante, por eso es que en este instante, estás bajo mi tutela, Víctor, yo fui tu estudiante, y aunque te creas con cuñuelas, enrapada de mi brillo, esta noche aquí en truquillo no superas mi espinela. Esta noche aquí en truquillo no superas mi espinela. Maestro no fui varón, Maestro no fui varón, Maestro no fui varón, Por eso es que soy tu jefe, y sacaste una Efe, porque no entraste al salón. Vivías en un rincón, comiéndote la candela, y te juro por mi abuela, En décimas te descojo, y como tú eres tan flojo, no superas mi espinela. Y como tú eres tan flojo, no superas mi espinela. No cantas con irrepidez. No cantas con irrepidez. No cantas con irrepidez. Ya tu musa no me alopas, victoria es porque me arropa, el germen de la vejez. Yo canto con sensatekel. Brillo como una Acuarela. Y cuando mueves mi espuela, Tú vas a ponerte cagado Porque en orillas del lago No superas mi espinela Porque en orillas del lago No superas mi espinela Ni que van a reír